qué tal amigos dios los bendiga bienvenido de nuevo a otro de mis vídeos en esta ocasión les traigo un vídeo acerca de un tip que yo uso en main stage y que me lo han estado pidiendo en los comentarios de mis vídeos entonces este tip se trata de que cuando yo suba un fader se baje un volumen se suba un volumen de un sonido y se baje el volumen de otro entonces les estaré demostrando cómo se hace empecemos primeramente aquí tengo un piano este este solo lo tengo para demostración tengo un piano aquí después tengo un pad que estos son sonidos de los que yo uso después del pad tenemos un synth entonces el chip se trata de que cuando yo esté tocando el piano y para cualquier tipo de sonido que tú quieras usar en todo el chip es de que cuando tú subas un volumen se baje otro que pase esto por ejemplo si yo lo baje se suba sin tener que yo hacerlo con subir un fader y bajar el otro fader entonces lo que vamos a hacer es que tú ya tienes seleccionado ya hiciste ya ya mapeaste tu volumen el piano el pad y el synth ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir a voy a subir estos dos volúmenes que es el piano y el pad entonces lo que yo quiero hacer es que cuando yo suba el volumen del synth se baje el volumen del piano entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar el volumen y si vemos aquí en esto en este signo de más lo que vamos a hacer lo vamos a seleccionar y va a salir otro otra forma de mapeo otro mapeo más entonces lo que vamos a hacer aquí es que le vamos a decidir a main stage que queremos que el mapeo sea en el sonido del piano y en el volumen entonces yo usualmente este lo pongo a 0 decibeles y lo que hago que aquí es donde viene el truco o el chip que vamos a seleccionar aquí y vamos a ponerle esta opción entonces ahora lo que va a pasar es que yo voy a subir el synth y se va a bajar el piano sin tener que yo hacer esto bajo el synth y se sube el piano algo así puedes ir haciéndolo así lo bajas y se va a subir el piano el pad se queda donde mismo entonces ese es el pequeño tip que les tengo en este día este tip yo lo utilice para el de dios en casa y por ejemplo aquí tenemos el plug y luego por ejemplo si yo subo el synth nada pasa pero cuando yo subo el pad si ven se baja el plug y eso lo uso para ir a a los coros entonces yo bajo estos dos y se sube y otra vez nos vamos a los versos ahora ya que hicimos el verso el coro subo estos para el coro en medio hay un intermedio donde sube un arpegiador entonces yo aquí tengo mi arpegiador lo que hago lo subo y lo que hace es que me va a bajar el plug y el synth y ya puedo usar mi arpegiador y luego ya entre entre ese en medio hay unos remates yo bajo el arpegiador y si ven ahora está subiendo el plug que ya hace y cuando yo bajo este volumen si ven ahora sube el synth para pasar el coro entonces así es como yo uso este tip para mis patches lo he usado como en dos o tres patches bueno amigos hasta aquí ha llegado este video espero que les haya gustado espero que sea útil para ustedes y ustedes lo pueden implementar para los que me lo pidieron en los comentarios aquí lo tienen es fácil solo que es un poco difícil de explicarlo por mensajes entonces también estaré dejando aquí abajo el patch de dios en casa para que ustedes lo puedan bajar y lo puedan usar en su main stage lo único que es van a tener que usar omnisir para este patch gracias por mirar mis vídeos denle like suscríbanse a clic en esa campanita para yo poder subir más vídeos y seguirlos ayudando con lo poco que yo sé gracias y bendiciones